Música Adicionalmente a esta acción de apoyo a los servicios médicos este puente aéreo está sirviendo también para trasladar a heridos que lamentablemente ha dejado como saldo esta convulsión social. Están siendo trasladados con los sumos cuidados para que sean atendidos en los hospitales especializados de LIMA Además esta visita acá a Ayacucho es el primer paso de establecer estos canales de diálogo que no se deben perder el gobierno de la presidenta Boluarte quiere permanentemente ofrecer el canal de diálogo como así también poner orden y paz social Pueblo de Acuchano creo que acá ya se ha sufrido mucho creo que es el momento de reconciliación y de paz social el gobierno está de brazos abiertos para contenerlo y para aceptarlo estamos a disposición de cada uno de los coladores de los ciudadanos de Ayacucho Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024